La actividad se desarrolló en las instalaciones del Consejo Municipal de San Cristóbal, donde se destacó la importancia de esta consulta nacional. Un conversatorio pedagógico, formativo, para que intercambiemos documentos, intercambiemos datos que son fundamentales para la defensa de nuestro esequivo, que es una defensa que comienza en la conciencia, que comienza en la información y que se despliega para el ejercicio soberano, que este próximo 3 de diciembre vamos a tener los venezolanos y las venezolanas por encima de las diferencias de credo, de colores, de partidos y de convicciones. Las autoridades regionales ratificaron el compromiso con la defensa del territorio nacional. Nosotros históricamente hemos sido un pueblo nacionalista, un pueblo de la integración, un pueblo de la identidad y cuando tenemos que demostrar ese amor por la identidad nacional, este próximo 3 de diciembre. Por ello, todo tachirense, más allá de la diferencia política que tengamos o de la región, no estamos dando ese debate. Es importante saber, como dice esto, no es algo que se nos está ocurriendo en este momento, como lo dijo el gobernador Freddy Hernández, no es algo que tiene que ver con un interés solamente político. Ya acabo incluso de decir lo que hizo el general Cipriano Castro, incluso la Iglesia Católica en ese momento. Y evidentemente, bueno, nuestro ministro Freddy Ñañe viene hoy a darnos hoy una exposición claramente de algunas situaciones que se presentaron a lo largo de la historia. El comando de campaña Venezuela Toda en el Estado Táchira se prepara para la defensa de la patria este 3 de diciembre. Desde el municipio de San Cristóbal del Estado Táchira, en la Cámara de Esdras Vaca, Luisana Arellano, La Noticia.